En España hay todo un escándalo por un caso de espionaje con justamente dos espías de Estados Unidos que habrían ofrecido dinero a espías de España para recibir información calificada y clasificada. A ver, son espías de Estados Unidos que habrían ofrecido este dinero a un agente del Centro Nacional de Inteligencia Español a cambio de la información reservada. Al conocer los hechos, tanto el Ministerio de Defensa como el de Asuntos Exteriores Español pidió explicaciones a la Embajada de Estados Unidos y expulsó del país a los dos espías. Y dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia Español fueron detenidos, pero solo uno permanece en prisión a la espera del juicio. A pesar de la gravedad de este caso, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que no tendrá consecuencias diplomáticas. No se comunicó lo ocurrido hasta que el Centro Nacional de Inteligencia dio por concluida la investigación interna que se remonta al inicio del verano español. Los controles de seguridad de la casa, tal y como se conoce la sede del Centro Nacional de Inteligencia, detectaron que un agente había accedido a información reservada que por sus labores en el centro no debía conocer. Ahí saltaron todas las alarmas, los investigadores internos lograron trazar como este agente que está en prisión había sido captado por espías estadounidenses para facilitarles información a cambio de suculentas cantidades económicas. La investigación en un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla en Madrid, que continúa bajo secreto de sumario, busca encontrar rastros de los presuntos pagos que recibieron los agentes captados. ¡Gracias!